video de estructuras pintadas en electrostática la pintura de Montero Mitsubishi miren como quedó, impecable todo desde la parte más interna, rieles reclinables hasta la parte más externa, se pintó en electrostática todas las auxiliares, todo bien pintadito la bandeja misma, la bandeja nomás quedó hermosa como puedo ver yo, quedó como un espejo la pintura está espectacular quedó lista, lista, la pintura del Montero tienen unas de las patas de los rieles, como se ve por encima, por todo, por todo queda para otros 20 o 30 años más pintura electrostática de Montero en T7A ya quedó lista para armar la tapicería